Hola amigos, ¿cómo les va? Bueno, la próxima media hora es nuestra. Soy Fedeval y acá estamos. Un tanto romántico, un tanto loco y un tanto impaciente. Los proyectos de mi vida los encaro con el corazón. Si me pagan bien, mucho mejor. Si me traicionan, a veces perdono y a veces no, la verdad que no. En este momento mis grandes afectos son mi familia, mis amigos, mi perro, mi perro hermoso y mis proyectos. Llevo a casa después de un día largo de trabajo. Me gusta estar en mi casa, solo, con mi perro y tal vez jugar un partidito de play en FIFA o algo así. Comienza los 5, edición Famosos. Bueno, hablemos del amor. Es lo mejor que te puede pasar. Ese estado tan lindo que se siente, ¿no? Que te hace sentir adolescente de golpe y ver todo lindo, ¿no? Caminar por la calle y sentir que todo está bien y que no te puede pasar nada. Qué mejor que estar enamorado, ¿no? Estuve varias veces enamorado. Algunas veces fue correspondido y otras no. Y también está bueno enamorarse de alguien que no es correspondido porque la vida sigue y te demuestra que viene otra y viene otra historia de amor y otra y así sucesivamente. Bueno, un clic grande así en mi vida, un cambio grande que tuve fue cuando empecé a trabajar delante de cámara. Yo siempre mi trabajo era detrás de cámara. Laboraba en cine, laboraba en producción, en edición, en postproducción y de golpe probé, probé lo que es bailar o trabajar delante de cámara y la gente me dio una buena onda, me dio el pulgar para arriba y la verdad que cambió mucho mi visión de la tele y del medio. Realmente mostrarse cómo es uno, me parece que si uno se muestra cómo es siempre va bien, las cosas salen solas. Bueno. Bueno, en este momento estoy trabajando en una gira hermosa que venimos del verano, una comedia que se llama Enredados. Estamos girando por todo el país, hicimos todas las provincias así que la gente se divirtió mucho. El verano que viene tenemos una nueva propuesta de teatro me parece que para Corlos Paz, una ciudad hermosa que me da mucha alegría. Actualmente estoy en El Bailando, con Laurita, con Matías, con un equipo hermoso que ganamos el año pasado y este estamos defendiendo el título. Así que muy feliz, con proyectos de tele también dentro de muy poco y muy contento con todo lo que se viene. Bueno. Y continuamos con los cinco edición famosos. Sigo en la conducción, soy Fedeval y espero que estés pasando bien. Bueno, una cosa muy graciosa que me acuerdo de una historia desde mi familia, yo cumplí a 18 y me fui a Las Vegas con mis viejos, ciudad que me encanta, acá me tatué en uno de los hoteles allá. La verdad que amo mucho esa ciudad y de golpe cuando fui con mis viejos cumplía y mi viejo había sacado una reserva en un hotel que se llama El Bellagio donde está el Olips, que es como un restaurante muy lindo, un cheto así como muy lindo para llevarme para mi cumpleaños. Y de golpe mi viejo se había traído en una percha, en todo el avión se había traído un traje especialmente que era para mi cumpleaños que él lo quería usar para recibir mis 18. Todo el avión lo gastamos con mi vieja como diciendo dale papá, podés ponerlo en la valija. No, no, se arruga, se arruga. Él lo llevaba todo el tiempo así. Este es el día que fuimos a comer, el mozo, primer plato que le pedimos, le pedimos una pizza, no sé, como muy rica. Viene con la pizza, el tipo se resbale, le tira toda la pizza a mi viejo con todo el queso derretido. Mi viejo casi lo mata, de verdad casi lo mata. Yo limpiándole, sacándole las aceitunas a mi viejo, tenía hasta grasa en las medias. Era como lo bañó de muzarella y no sé, con mi vieja estábamos explotados de risa. No lo podíamos creer, como papá, viste, estas cosas te pasan por cuidar tanto la ropa. Llorando de risa, fue como un momento hermoso. ¿Ustedes pensaban que me conocían? Bueno, no. Este es el verdadero Fedevall. Tengo un tema muy grosso con los números, como el volumen tiene que estar siempre número par. No puede ser 21, 23, tiene que ser 20 o 22. Esa es una locura. No puedo dormir con la puerta del placar abierto, porque de chiquito vi una peli que se llama La llamada, The Ring, de esa peli de la pibita que tiene todo el pelo en la cara, que en un momento abría el placar y había una piba toda muerta, horrible. Y me dio mucho, mucho miedo y desde ese momento no puedo dormir con ningún placar abierto. Una de mis viejas muy buenas es que siempre que me manda un WhatsApp, me dice, bueno, te amo, qué sé yo, soy mamá. Ya sé, mamá. Arriba está diciendo que dice Carmen Barberi, ¿no? O sea, ya sé, mamá. Lo sigue haciendo, lo hacía al principio, se lo expliqué, no hay caso. Y confunde el emoticón de la risa de llanto con el llanto de verdad. Entonces si me está poniendo algo triste, es como que se caga de risa después. No va ese, va el otro. Hay uno que llora y el otro que se ríe de llanto. Es como, mamá, no entendió el WhatsApp. Ahora sí llegamos al final de los cinco ediciones famosos. Fue un placer estar acá, amo el canal Quiero. Así que espero les haya gustado y nos vemos en la próxima edición.